Tú puedes hacer, no te duermas, no te duermas Si de 10 mensajes, tú lo que estás hablando, este es tu tiempo, este es tu mensaje tan ambiguo Porque entonces yo estoy escroleando y voy a escuchar 10 gente diciéndome, este es tu tiempo, este es tu tiempo Hermano mío, pero como que este es mi tiempo, como que este es mi tiempo, que este, esto que tú estabas esperando Tal cosa, ahora mismo, eso que tú estás deseando va a llegar Tú igual te mirar, tú igual te mirar, no son muy diferentes, rodeando y toda esta mujer que de pronto te está diciendo Eso es que tú querías hacer, hazlo porque este es tu tiempo Y tú vas y haces una degracia Y atras con un banco Tú no consideras que tú eres el hater de los predicadores de este tiempo Tú tienes algo personal contra Ramón Nova ¿Qué es Densi Sánchez? Un número de followers o algo así Ajá, no determina que tú estás realmente comunicando verdad Picante pero edificante de show El show más picante pero edificante del planeta Hoy con nosotros un invitado súper especial Tipo profundo, diseñador Guionista de grandes obras que se han proyectado en las salas de teatro más importantes de República Dominicana Con nosotros Con nosotros Janiel Ra ¿Cómo tú estás mi hermano? Tranquilidad compadre, tranquilidad, gracias por invitarme Bienvenido, tú sabes, te quería invitar Porque siempre sigo tu contenido Siempre sigo todas las cosas que tú subes, que tú lleves poniendo Y recientemente Me ha llamado la atención Son como unos memes que tú estás haciendo Si usted no conoce el contenido de Janiel Vaya a su Instagram Arroba Janiel Ram ¿Vaya el Instagram de Janiel? Porque hay un contenido bien, bien chévere ahí Y es sobre gente que Muchos de las personas que Que tú pones ahí son amigos míos Son amigos míos Son predicadores Son muchachos que están tratando de predicar Y están tratando de tirar para adelante Pero tú Tú lo desbaratas Tú 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 no consideras que tú eres El hater de los predicadores de este tiempo Tú no consideras eso Ese título Mira, ese título Para una película Una revita Algo así Está nítido Pero yo no me considero que Yo lo estoy desbaratando En verdad Yo lo hago como un O sea, para ser honesto Me da risa Alguna cosa O sea, tú lo haces para curarte Yo me curo O sea, no es el celo del señor No es un asunto No, no, no Para nada Es tripeo tuyo Sí, sí O sea, estamos hablando específicamente De los memes Sí, sí, claro Es que se ve jocoso Está memeable Está memeable Sí, sí Está memeable lo que hacen ellos Y o sea, nosotros hacemos eso Todo el tiempo con cualquier cosa Ok, ok A sinceridad, Jarniel A sinceridad real Tú Consideras Desde tu punto de vista crítico Que se está haciendo un trabajo Efectivo A la hora de comunicar el mensaje En este tiempo Principalmente por las redes sociales Que son la principal vía De comunicar el mensaje ahora mismo Que se está haciendo de manera efectiva Efectiva ¿Cuál sería tu punto de comparación Para decir que es efectiva? Que sería efectiva Yo diría Es efectiva Porque Es efectiva Porque hace que la palabra Llegue a la gente O lo que se quiere Deja dicho Porque es algo efectivo Algo que cumple su propósito Entonces es efectiva Porque hace que la palabra O lo que yo le quiera dejar dicho Llega a la gente Juzguémoslo Por la mayoría de los casos Ok Y si hay excepciones También dímelo dentro de tu crítica Bueno, dentro de la mayoría de los casos Mi apreciación es esta Yo no puedo decir exactamente A ciencia cierta Es decir Está siendo efectivo Porque ¿Qué pasa? Muchos Un número de followers O algo así Ajá No determina que tú estás realmente Comunicando verdad Las El mundo Hay que separar O sea Esto hay que ser Claro Hay un artículo De los míos Que yo publico Que se llama Magister Dixie Sí En él Yo incluyo Una falacia Que por lo general La gente dice Tiene Tiene un millón de followers Pero entonces Es importante Lo que tiene para decir Es importante Y etcétera Que tú alcances Que tú tengas un buen alcance O que tú de pronto Tenga un mayor número De seguidores No quiere decir Que tu mensaje Es de cambio O efectivo En el sentido De que Tiene un criterio De verdad Bien Dime a alguien Que tú entiendas Que te estoy dando Un buen mensaje ¿Un buen mensaje? Sí Y que Y que tenga muchos seguidores Yo veo cada mensaje ¿Verdad? Ajá Hablemos Yo te voy a hablar Directamente Ok Dime a alguien Que aunque no tenga muchos seguidores Tú entiendas Que te está dando Un buen mensaje Bueno Es que Para serte sincero Y no es que yo lo consumo Per se Ajá En mi Instagram Yo consumo personas Como muy específicas Sí Mi hermano apologético Siempre está metiendo mal Duro, durísimo Soy Gino Que siempre está poniendo Algunas cosas bíblicas Muy buenas Que más o menos Somos como ¿Cuántos seguidores Tiene ese Soy Ginius? Gino, Gino Soy Gino ¿Cuántos seguidores Llegó en estos días A tres mil y algo Ok Entonces Te hago la siguiente pregunta ¿A qué se debe Que La persona que de alguna forma Están llevando el mensaje De forma incorreta Según el criterio De mucha gente ¿Verdad? A través de las redes sociales Tienen pilas de seguidores Y lo que son Dique duro Que tienen pilas de Biblia Que son los que tienen Los códigos verdaderos De allá arriba Y de todos lados Entonces No llegan a 10K La generación de ahora Lo primero Es apática para leer Es apática para leer La lectura Eso es lo primero El dinamismo Que tienen Para educarse Para culturalizarse Está directamente En videos Y este tipo de sistemas Que tenemos ahora En las redes sociales O sea Que el problema Es de la audiencia No Porque eso sería Una conclusión Muy apresurada Ajá Hay que formular Que hay diferentes variables Ajá El primer factor Como estamos hablando De la audiencia Es que Por lo general No le gusta leer ¿Verdad? No le gusta leer Ok Y si le gusta leer Le gusta leer Ciertos temas No es malo No es malo Siempre y cuando usted Está leyendo Está nítido Pero cuando se trata De la cultura Nosotros le escapamos De eso Porque decimos Es aburrido Es así Y estamos viendo Esa apreciación Principalmente En los jóvenes De las iglesias Ellos prefieren El culto No van a ir Es verdad Es muy raro eso Es una excepción Que se sienten realmente Para hablar de apologética Los jóvenes Pastor Vamos a juntarnos todos Vamos a hacer esta actividad Y vamos a hablar de apologética Sí Enséñame la Biblia Pastor Van a ir unos jóvenes Al principio Yo no puedo decir Que es la generalidad ¿Verdad? Ok Pero Yo puedo decir Que son muy pocos Todo el mundo Está enfocado más En actividades bacanas Donde invitamos A tal artista Donde hacemos aquello Brincamos Saltamos Este es tu tiempo Vamos a empoderarnos Esto se trata de esto Eso está mal ¿Tú entiendes que eso está mal? Claro brother Porque lo que estamos Predicando más Es un hedonismo Que no se refleja En las escrituras Eso no es evangelio Ok Lo que se montan En ese buey Que de 10 mensajes Que tú hagas Tú puedes hacer No te duermas No te duermas Y después Lo que tú vas a decir Si evangelio Es decir Estrictamente Lo que la Biblia dice Que Cristo vino al mundo Para salvar a los pecadores De lo cual yo soy el primero ¿Verdad? Sí Todo aquel Que venga a los pies de Cristo Que se arrepiente de sus pecados Tiene vida eterna ¿Verdad? Ok yo tengo la Es el evangelio Pero que pasa Feli Si entonces Si de 10 mensajes Tú lo que estás hablándome Este es tu tiempo Este es tu Era un mensaje tan ambiguo Porque entonces Yo estoy escroleando Y voy a escuchar 10 gente Diciéndome Este es tu tiempo Este es tu tiempo Este es tu tiempo Hermano mío Pero como que esto es mi tiempo Como que este es mi tiempo Que este Esto que tú estabas esperando Tal cosa Tú estás haciéndolo O sea si es profecía Que tú estás dando Tú estás jugando con la profecía O sea para mí eso es así Porque tú estás jugando Tú estás Es como que cualquiera puede ser profeta Entonces ahora Me paro en una esquina Y entonces comienzo a vocear Señores Ahora mismo Eso que tú estás deseando Va a llegar Tú y Walter Milikado No son muy diferentes ¿Qué? ¿Me entiendo yo? Yo hablo al horócopo Y entonces en el horócopo Yo leo y dice Entonces tú asiste en el mes de diciembre En el mes de diciembre Vas a encontrar cosas ricas Vas a encontrar tal cosa Por eso es que el horócopo no sirve Porque es tan ambiguo Tan amplio Que entonces tú dices Esto es como más manipulación Esto es más como jugando con tus deseos Entonces como que Tú consideras que hay mucha manipulación En la predicación de este tiempo Hay mucha O solamente es ¿Qué tú consideras? Manipulación Tú dices Le estamos echando agua al evangelio Es que la verdad Oye La verdad Lo estamos adulterando el evangelio Sí, men Estamos O sea Hoy día se trata de él ahora Los profetas empoderados ahora Se trata De que Todas aquellas personas Que te están guerreando Que están contra ti Se van a quitar Esto se trata De que ahora mismo Hay personas Estos son los que más Porque entonces Es como una copia Una copia De otra copia De otra copia Entonces Yo te puedo decir Una lista De todos los mensajes Que más o menos van Y uno de ellos es Hay personas Que cuando te ven Ellos sienten la negatividad Es porque ellos No están en tu propósito Ellos No esto No, no No están en tu designio Apártate de ellos Ok, yo voy a mi casa Tú no me estás hablando claro Hermano mío O sea Tú no me estás hablando claro Eh Y de pronto Cualquier persona Que me diga algo Contrario a lo que yo creo O Que me está tratando De corregir en algo Decirme algo De una manera Como sea Aunque sea fuerte Como quiera verdad Es verdad Yo voy a decir Ah Ese no Se no va conmigo Este es loco Un Zambalá Este es loco Un Judas Este es loco Un Absalón Es ridículo Tú lo que eres Un altanero orgulloso Que no recibe consejos De nadie Y te estás amparando En una palabra ambigua Es decir que Tú la puedes interpretar Como te da tu gana ¿Verdad? Ajá Entonces ese tipo de mensaje Es muy muy peligroso Porque cualquiera Se puede montar en eso Tú puedes ser una persona Que está en malos pasos Y de repente Tú estás leyendo O sea Tú estás croleando Y está esta mujer Que de pronto Te está diciendo Eso que tú Querías hacer Hazlo Porque este es tu tiempo Y tú vas Y haces una desgracia Y atraco un banco Y Dios me dijo Que atacar un banco Y hay gente Que te van a decir Ahora mismo Van a ver este video Y van a decir Oye hermanito Pero ¿Cómo vas a atacar un banco? ¿Cómo vas a hacer qué sé yo cuánto? Hermano Hay gente así Por eso es que tenemos que cuidar Nuestras palabras Loco Y limitarnos A lo que la palabra dice Que es realmente Como nuestro sedazo Es lo que realmente Cuela nuestras intenciones Y el Espíritu Santo Loco O sea El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Esto no me va a mover A algo que esté fuera De las Escrituras Es lo primero Segundo No me va a mí A motivar A consumir Un mensaje Que de repente Yo ande Que yo camine En la vida Tomando decisiones En las cuales Yo cerceno La autoridad de Dios Para interrumpir Mis deseos Mis planes Mis convicciones También O sea Si de repente Yo veo este apóstolo Este profeta Hablando Y es lo que me está diciendo Que este es mi tiempo Y esto es que aquello Y esto se trata de ti Dios trabaja a tu favor Ese Dios trabaja a tu favor A cada rato Yo quisiera como Prender el celular Dios trabaja a tu favor ¿Verdad? Eso está mal Dios no trabaja A nuestro favor Eso está Eso es terror Eso es terror El problema De que Dios trabaja a tu favor Feli Que yo digo Dios trabaja a tu favor Y cuando entonces Hago el desglose De lo que tú quieres decir Tú no me estás No me estás llevando A esa responsabilidad Que tengo Delante de Dios Para que entonces Él trabaje a mi favor Ok Tú me estás diciendo Que de alguna manera Es como algo casi instantáneo Predícame esa responsabilidad Por lo general El doctor Jordan Pearson Por ejemplo Psiquiatra Evolucionista Dice ¿Cómo tú identificas Discurso ideológico O de dominación ideológica Cuando te venden Algo demasiado bueno Demasiado apetitoso Pero no te van a decir Absolutamente nada Que tenga que ver Con tu responsabilidad Eso es ideología Ya tú sabes Que hay un gancho Ya tú sabes Que hay un gancho Todo se trata De que tú te sientas bien Todo se trata De que tú seas empoderado De que este tiempo Que tú te motive Y este que aquello Pero háblame mi hermano Que hay un problema Claro Este es mi tiempo Ok Pero ¿De dónde viene Pero ahora Yo analizando lo siguiente? Yo pienso Yo pienso Yo pienso O sea Pilas de live Sí pero espérate No, 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 no Ok Vamos a la parte de la ley ahora Pero Yo pienso lo siguiente ¿Qué motiva a un predicador A repetir un comportamiento? Que a repetir un comportamiento ¿Qué es lo que lo motiva? La aprobación de su audiencia Obviamente No es el deber Del predicador Guiarse por lo que la audiencia Prueve o no A la hora de estar predicando Pero nosotros entendemos El sistema En el que nosotros vivimos Hoy en día ¿Tú te imaginas Jesús En la sinagoga De que Leyendo el Salmo El Isaías 61 El Espíritu de Dios Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para Predicar apertura De la cárcel A los que están presos Y etc Y él cierra la Biblia Digo Cierra el rollo Y le dice A todos los que estaban ahí Porque era un gentío Había gente afuera también Y dicen Esta palabra se ha cumplido Todo el mundo Agarró a Jesús Y lo querían linchar Lo querían tirar Por un Por un despeñadero Y él se cabulló Porque era ágil Era ágil No va a ser pendejo Entonces Y se cabulló Yo me imagino entonces Al criterio En que tú me estás diciendo Más o menos Que hoy tenemos Que la audiencia ¿Verdad? Es la que determina Yo me imagino Él devolviéndose Y entrando a la sinagoga Miren señores Es mentira Escúsenme Yo me equivoqué En verdad Ok Ahora yo te pregunto ¿De dónde esta generación Modeló eso? Porque de alguien Lo modeló Esa idea De que cuando yo predico Para que Dios me use Porque es que es así O sea El predicador entiende Que si la gente No se Si tres o cuatro No hicieron así O cuatro no lloraron ¿Entiendes? O no lloraron Entonces Dios no te usó ¿De dónde modelamos eso? De que Dios me usó Porque la audiencia Recibió O sintió O aprobó Lo que yo estaba diciendo De una forma u otra ¿De dónde modelamos eso? Yo creo que esa es mi oración Hermano mío Yo te pregunto Dios ¿Y cuándo fue Que nos descarriamos? ¿Cuándo fue que nosotros? Ok Entro con la siguiente pregunta Entonces Que esta es muy importante Te pregunté ahorita Sobre las personas Que tú entiendes Que tienen un buen contenido Y no No tienen muchos seguidores A mí me gustaría Que Apologético Sea viral A mí me gustaría Que tú fueras Viral feo A mí me encantaría eso Ahora bien Yo también entiendo Que hay mucha gente Que tiene mucho que ofrecer Y mucho que dar Y no se atreve A hacer ciertas cosas Que son necesarias a hacer Para Ayudarse en cuanto a proyectarse Algo así Para Para hacer Para Para capturar la atención De la gente El ego muchas veces Al que tiene mucho libro Y mucha vaina El ego no lo deja Hacer ciertas cosas Que son necesarias Entonces Yo a la hora de Yo comunico un mensaje Yo no tengo ego Hay cosas que yo hago Que yo mismo No estoy de acuerdo en hacerla Pero la hago Con la intención De que yo sé que Como lo dicen En el fin Muchas veces Justifica los medios O sea La hago Con la finalidad De que eso lleve El mensaje Que yo quiero llevar Que yo quiero llevar Entonces yo entiendo Que muchas veces El que tiene mucho Que ofrecer Carece El que tiene mucha información Carece de la creatividad Para comunicar Esa información Y en este tiempo La creatividad Es algo esencial Y muy importante Si la creatividad Y como tú dices La creatividad Trae Consigo Salir de tu zona de confort Porque es creatividad Tienes que salir De una caja Mental Tienes que atreverte A hacer algo diferente En mi caso Creo que Yo salí de mi zona de confort Sí, sí, sí Lo estoy haciendo Lo mejor que puedo Lo que es peligroso Yo quisiera O sea Este es mi punto Lo que es peligroso Félix A partir de lo que Tú me estás diciendo Yo quisiera Que muchas personas Que mi cuenta Se extienda Yo quisiera Que llegue a más personas El mensaje Yo sé que Como quiera Desde que yo pensé Empecé más como Un Yo estaba viendo Instagram Más como Un Empezó el 2020 Estamos en cuarentena No puedo enseñar Baile aquí No puedo montar ya No puedo producir ya Y dije Déjame ponerme para esto Y me puse a escribir Uno que otro pensamiento Y de repente Empezó a dispararse La página Y dije Déjame entonces Combinarlo con mi Con mi diseño Y esas cosas Y creo que el señor Me ha ayudado un poco a poco Pero yo te aclaro Que lo que tengo Para compartir No es del todo apetitoso Porque Lo primero Es que la gente Tiene un estigma Con el Intelectualismo Tiene un pequeño estigma Con eso Y es culpa De muchos intelectuales Que es lo que tú me estás diciendo Algunos son demasiado Prepotentes No y que La mayoría de los intelectuales Son demasiado teóricos Y estamos en una En una generación pragmática Demuéstrame lo que tú sabes Con ¿Me entiendes? Con tu vida ¿Pero qué pasa? No, lo que pasa es que Si fuera como tú estás diciendo Ajá Tú estás pidiendo resultados El problema es Que el resultado Que tú quieres Probablemente No es lo que Caminar por la línea Te va a dar ¿Tú entiendes? Sí, pero yo no me refiero A resultados materiales No quiero que eso Se enfoque como En lo material Porque también estamos En una No, no Yo estoy hablando En una generación Que seguía de eso En el ejemplo Que tú estás diciendo Como de Alcanzar De hacer el trabajo De que se yo cuánto De que hay que ser creativo Y etcétera En ese punto Yo te lo hago Y te entiendo Pero hay cosas Que por caminar por la línea Tú no te atreverías a hacer Porque tienes que caminar por la línea Obviamente Claro Debe ser así Pero el problema Del pragmatismo Es que hay Distinto tipo de pragmatismo Y hay uno que es Sumamente extremo Y realmente es como que Pisotea la moral Por conveniencia Cuando el príncipe Decía El fin justifica los medios Estamos hablando De una persona que Cerró la voz O cayó la voz De su conciencia Totalmente Para alcanzar algo ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y hay gente que Principalmente En el medio cristiano Que están diciendo Mira Este trend Yo estoy seguro Yo estoy seguro Que hay personas Que están conscientes Que lo que están predicando Si no se sostiene En el pensamiento crítico Si yo lo evalúo Lógicamente Lo que me están diciendo Es una incoherencia Pero gusta ¿Entiendes? A todo el mundo le gusta Porque es comercial Es una cosa como comercial Ellos están conscientes de eso Pero hay que alcanzar Esos seguidores Hay que alcanzar Yo no estoy diciendo Que son todos Porque si acaso Me crucifican ahí Estoy diciendo Yo sé que hay individuos Que son así Y esa es la vuelta Entonces Te escriben a ti Déjame ver tus seguidores Para ver quién tú eres Déjame ver Déjame evaluarte Déjame con quién tú te juntas Tú te juntaste con Feliaquino O te juntaste con mi hermano de allí Que esto y que aquello Para yo saber si tú eres Entonces hay una mezcla De lo comercial Con lo banal Con lo materialista Y todo eso se está metiendo en la iglesia Y nadie está depurando Entonces cuando aparecen Dos y tres bíblicos Intelectuales Que para mí son lo necio Porque somos lo necio Porque nos dicen de todo Nos dicen que no somos cristianos Nos dicen O tú eres siervo A mí cada rato Tú eres siervo de Dios O creador de contenido O me dicen Y tú eres cristiano ¿Quién eres tú para juzgar? O sea Lo interesante es Que quién eres tú para juzgar Pero me están juzgando ¿Quién eres tú para juzgar? Porque nadie puede estar juzgando Juzgador Pero tú me estás juzgando Me estás juzgando El decir que yo te estoy juzgando Entiende Entonces como que No somos Lamentablemente Yo creo que No son populares esa gente No es popular la gente Que pone a la gente a pensar Porque La gente se aferra a algo A un sentimiento A una emoción A un deseo Tan fuerte Que cualquier cosa Que pudiera tumbarlo Nosotros lo que hacemos Es que le callamos la boca Es exactamente Lo que hacemos con Jesús Félix ¿Qué? Exactamente lo que hacemos con Jesús Si Dios no interpreta Si yo no Si yo no vivo la vida Pendiente a que Dios En cualquier momento Puede interrumpir mis planes Mis deseos ¿Qué cristian da Que tú estás predicando? O sea ¿Qué cristian da Que tú vives? Si todo se trata En que este es mi tiempo Yo tengo Tengo este plan Enfócate Eso que tú Visualizas Lo que también Eso es mezclar Cosas esotéricas Y metafísica Entonces tú Todas esas cosas Que las otras Religiones Otras filosofías Otras creencias Empujan El desplazar a Dios Y poner al hombre En el centro Todo ese mensaje Es el popular ahora Ese es el popular ahora Y que los Estos Estos Vamos a decir Yo no quiero decir pseudo Porque yo soy freco Pero para mí Pero dilo Dilo en español Falso profeta Falso predicadores Falso pa Tú Lamentablemente Estos socios Y socias Que hacen eso Están comprando El amalgama En la inyección De 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 la herejía En el cual Nosotros estamos Desplazando a Dios A Jesús Como el centro El que determina Tu voluntad La visión De la eternidad Por ahora Y por mí Tu tiempo Si yo pongo así Sale Este es tu tiempo Este es tu tiempo Ya no el tiempo de Dios Wow Ya no el tiempo de Dios Este es tu tiempo Tus planes Tus deseos Este La escritura dice La escritura dice Claramente Dios mío ¿Qué es esto? La escritura dice Claramente Probable 19 Si no mal recuerdo Que muchos son los planes Y los pensamientos Del hombre Pero Lo que permanece Es el designio De Dios Es lo permanente ¿Se entiende? Y Creo que Debemos de Reflexionar en eso Que tú estás diciendo Porque realmente Se nos está Predicando Un evangelio Muy enfocado En el yo Un evangelio Un evangelio Que alimenta Mucho el ego Cuando El propósito De Cristo Era hacer Todo lo contrario Y ahí si tenemos Que ser considerables Ahora bien Yo te hago La siguiente pregunta Bien ¿Quiénes son Esa gente? Porque Uno ve Tu publicación Y dice Wow Pero que Ni yo soy tan directo Ni tan frontal Yo que soy un freco ¿Me entiendes? Tú tienes algo Personal contra Ramón Nova Dímelo ahora Para agarrar Ese cuchillo Porque Ramón Es mi hermano Y yo mato gente Por Ramón Yo recientemente Dije en una entrevista Yo dije Ajá Que yo no tengo nada Contra Ramón Al revés Yo lo admiro Ese hombre Lo que yo he escuchado Para que tú sepas Cuánto vale También la reputación Aunque la mía Ya está seguro En el piso Por alguna persona Sí Pero Ramón El testimonio Que escucho Es que es un hombre Que trabaja Que es un hombre Que realmente ama a Dios Y que encontró Una forma creativa Janiel Porque eso es lo que yo digo Hay que dársela Es cierto que hay pilas de gente Que lo copian ¿Me entiendes? Porque quieren los números Que él está generando Son copiones Pero él Él tiene esos números Porque él Él creó algo nuevo Para llevar el mensaje Y eso vale mucho Claro loco Yo aplaudo Yo como artista Aplaudo a todo el que es creativo Yo aplaudo a todo el que hace algo diferente A mí lo que me hace ruido El mensaje Que se cuela Que está mal Eso es Entonces Mucha gente se ha montado En este flow ¿Verdad? Como tú dices Para alcanzar la influencia De Ramón Pero también Ramón Ha chipeado un par de cosas ¿Entiendes? Es que todos chipeamos Tú no pones tu huevo Yo pongo Yo pongo mi huevo Sí, sí Pero Sí, claro Hey, Marín Chipeate Pero ya Pero el hombre trabaja O sea El hombre trabaja Y si yo me meto la pata Tú me dices Y yo lo acepto Al revés Yo me rodeo Yo me rodeo de personas Que me dicen la verdad A mí no me gusta gente hipócrita Claro Me gusta ¿Qué es lo que? ¿Qué hice mal? Yo llamo gente Llamo a mi hermano Rubín Y le digo Hey, papá Rubín, ¿qué haces? Rubín, ¿qué te dice? Tú eres un estúpido Claro Él también te dice Discúlpame Tú eres un loco Marín Marín, pero tú eres un loco Sí Pero yo me rodeo de gente así Exactamente por lo que ellos aportan Ándele otro Ándele claro y preciso Hey, papá Y me rodeo de gente así por eso Porque hay un ambiente de verdad Claro Pero ¿Qué pasa, loco? Yo no tengo nada contra Ramón Vuelvo y reitero Yo no tengo nada contra Ramón Me da risa Junior Ponciano ¿Quién? Junior Ponciano ¿Qué es lo que es con Junior Ponciano? Porque tú Tienes algo contra él Te has quillado con él No, pero yo En verdad, para ser sincero Yo no he visto lo de Junior Él hace lo mismo que Ramón Él hace lo mismo Algo parecido Pero si está metiendo Está poniendo su huevo A nivel de De predica de que este es tu tiempo Que se ve cuánto María ahí Es un evangelio Es un evangelio Es un evangelio, hermano Mira, Densi Sánchez ¿Quién es? ¿Cómo así, Jani? Ya soy de persona ¿Cómo así? Yo creo que Yo creo que si tú Me sigues nombrando Me imagino que Esa es la idea, ¿verdad? Como que todos Tienen el mismo güey Como así Tienen una línea parecida Una línea parecida Si tienen una línea Parecida En el mensaje tóxico Y nocivo Al cual yo me estoy refiriendo Hay que sentarlo Hay que sentarlo Hay que sentarlo Si Es decir De 10 mensajes Que sean buenos O sea, de 10 mensajes Para ministrar O para bendecir 9 de esos Son de esos Y usted no está predicando El evangelio, hermano Valle de ahí Ok Para cerrar el video Jani Pero oye Lo que yo quiero decir Es eso, Feli Yo no estoy en contra Porque a la gente Le pica De que no Porque no te duermas A mí no te duermas Me da risa Me da risa El tigre que se ajoga Una pastora Una pastora Una pastora que se monta En mata Y de todo Y se pone Caperrocita roja Y de todo Eso Para mí me da Pila de risa Si después de ahí Tú tienes un mensaje ¿Verdad? Contundente Macano Y que sea bíblico Y que sea el evangelio No tu interpretación De tu cosa Y para alimentar el ego Está perfecto, loco Y yo hasta yo mismo lo aplaudo ¿Entiendes? Hasta yo Yo estoy planeando Hacerme uno Me gustó el tren Me gustó Hasta yo quiero montarme ahí El Goldie también El Goldie salió corriendo Escucha esto profundo Claro Porque está bacano Está chulo Hay que aplaudirlo ¿Entiendes? En ese sentido Claro Pero es que estoy viendo Que hay un patrón repetitivo En par de gente Que están desafinando Ya Y no Janiel Tú eres un tipo duro Inteligente Intelectual Pensador ¿Qué tú propones Para que esto cambie? Bueno Para que eso Y que comencemos a modelar Una forma diferente De llevar el evangelio Que no sea tan yoísta ¿Qué tú propones? ¿Cuál es la solución Del problema? Yo creo que lo primero Va a sonar como un poquitico Hasta insultante Ajá Pero vamos a leer la Biblia Gente Vamos ¿No se está leyendo la Biblia, Janiel? Déjame reformular Cuando me refiero a leer la Biblia Vamos a aprender a leer la Biblia Vamos a aprender A leerla Porque hay mucha gente Que memoriza cosas Y repite cosas de la Biblia Sin entenderlas Exactamente Yo creo que Vamos a Vamos a volver A decirle Vamos Vamos a sentarnos un rato Vamos a decir Soy nuevo convertido Y vamos a decir Pastor Vamos a hablar Explíqueme esto ¿De qué trata esto? Si el pastor No tiene una respuesta Más o menos Indaga más Lee más Hay libros Está C.S. Lewis Está Bonhoeffer Está Chesterton O sea Hay mucha gente Muchos grandes pensadores Muchos Muchas personas Que han aportado A que nuestra fe cristiana Tenga fundamento sólido Y no se monte En cualquier corriente O fábula O cosa O sea Literalmente La gente tiene fobia A pensar Porque la Biblia Te invita A razonar La Biblia Te invita A pensar Eso es verdad Pablo Andaba Entre los griegos En el aerópago En el aerópago Invitando a los griegos A que se detengan Y analicen Miren Encontró un hueco En lo que estaban Pronunciando Y el hueco Que él vio fue El dios no conocido Un estatus Del dios no conocido Dijo Aquí Ese que ustedes Están ignorando Que ustedes Le atribuyen Todas esas cosas Que ustedes no pueden Explicar hasta ahora Es Jehová Jehová de los ejércitos Y él envió A Jesús Su hijo Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Sino que tenga Vida eterna Ese es nuestro mensaje Ese es nuestro mensaje Félix Hay algunos Hay algunos videos De esos muchachos Que están Que están Ponderando En las redes sociales Que están Que están chulos Porque tienen un mensaje Por ejemplo Yo vi recientemente A este muchacho Pana tuyo Él Pana mío Me involucran El baronche El baronche Ah el baronche El baronche Él hizo un video Que está chulo Él hizo un video Que está un muchacho Un poquito sobratuado Pero me gusta Pero el muchacho Que tiene un palo Y dice que Nadie lo quiere Y que que Y él dice Aunque tu padre Y tu madre Te dejara Jehová te va a recoger Piensa que hay También personas Que más personas Que te aman Ese mensaje Está contundente O sea Realmente hay personas Que están luchando Con eso El verso No se desvía Se puede aplicar ¿Tú entiendes? Y el mensaje A esa reflexión Está muy positivo Claro El problema es Cuando se montan En este flow De tú puedes O que se yo cuánto Y comienzan a predicar Ideas como vagas Bueno Ya yo estaría Lloviendo Sobre mojado Señores Este picante Prodificante De show Suscríbase A este canal Manténgase activo A todo el contenido Que estamos haciendo De información Sobre como usted puede Conectar Con el contenido De Daniel Está en la descripción Del video También en el título Dios le bendiga